de la sociedad civil Iberoamérica 13.0 y estamos conversando en esta oportunidad con Luis Miguel Olivas, el representante de la Fundación Telefónica de España. A propósito de todos los retos que están teniendo en este momento la juventud, el empleo, la inserción en este mundo 3.0 en el que estamos involucrados todos en el mundo en este momento. Luis Miguel, ¿cómo están viendo ustedes el panorama? Empleo, juventud, los requerimientos que tienen las empresas, la formación que se está dando desde las universidades, desde los colegios, ¿cómo se está logrando cazar toda esa realidad variopinta que tenemos en este momento? Bueno, primero muchas gracias por invitarme y dar voz a lo que estamos haciendo en España. Para nosotros en España es uno de los grandes problemas sociales el tema de la tasa de desempleo juvenil. Tenemos un 46,5% de tasa de desempleo juvenil. Jóvenes que acaban sus universidades, sus estudios y no encuentran trabajo. Pero por otro lado tenemos un desajuste porque las empresas están demandando otro tipo de perfiles. Tenemos que en los próximos cuatro años dice que va a haber dos millones de puestos de trabajo que no se van a cubrir porque no hay mano de obra cualificada. Solo en el 2015 casi 100.000 puestos de trabajo se han quedado vacantes. Es algo que es una incongruencia y demuestra que realmente el sistema educativo está aportando perfiles profesionales al mercado laboral que no son los que están necesitando las empresas y es lo que tenemos que trabajar. ¿Cuál es el principal obstáculo para ese desajuste al que usted hace referencia a ese desajuste entre el sistema educativo y el mercado laboral? Bueno, pues básicamente cada vez más las empresas no se fijan solo en el currículum a nivel de qué estudios tienes, qué contenido formativo has empeñado, sino a nivel de competencias y habilidades. Los jóvenes tienen que ser capaces de darse cuenta que tienen que mejorar esas competencias que están demandando las empresas. Trabajo en equipo, comunicación, autoconfianza, liderazgo, competencia digital, que es una de las claves. Entonces, para nosotros una de las cosas que consideramos es que el sistema, la educación tiene que cambiar. Tenemos que trabajar desde niños esas competencias y los principales obstáculos, como antes hablábamos antes de la grabación, parte por nosotros mismos los padres, que nos da muchas veces miedo a un cambio educativo, a un cambio de que el niño aprenda haciendo, aprenda bajo el desarrollo de un proyecto, por ejemplo, y no solo estudiando para un examen. Y nos da miedo también al profesorado. El profesor tiene también que cambiar sus metodologías y en esa zona de confort en la que muchas veces nos encontramos no es fácil. A mí, de acuerdo con este diagnóstico que usted está haciendo, ¿qué se está promoviendo desde la empresa, desde el entorno empresarial, en este caso de Telefónica, para avanzar en esa brecha? Bueno, Fundación Telefónica estamos presentes en 14 países, en Latinoamérica y en Europa en 3 tenemos dos líneas claras de acción social, la educación desde niños, la innovación educativa y la empleabilidad sobre el emprendimiento. Dentro del marco de la empleabilidad, que es lo que me toca presentar y restatar en el panel de competencias 3.0, tenemos diferentes iniciativas que precisamente mejoramos esas oportunidades de inserción laboral de los jóvenes en el entorno de desarrollo de habilidades. Para ello tenemos un proyecto, por ejemplo, que se llama Empleo Digital, en el que perfiles que están demandando las empresas del futuro, como desarrollador de videojuegos, programador de aplicaciones móviles, ciberseguridad, big data, una serie de profesiones que las universidades a día de hoy no están teniendo dentro de sus currículos oficiales formativos, nosotros durante cinco meses muy intensivos les preparamos para encontrar ese trabajo que está demandando la empresa. Claro, tal vez el gran reto aquí es convencernos de que no hay nada en el mundo más constante que el cambio y la necesidad de estar permanentemente ajustándonos a nuevas realidades, eso tal vez puede llevar a una cierta sensación de inestabilidad porque lo que es una verdad hoy, mañana es absolutamente obsoleto y lo que hoy es la vanguardia dentro de dos semanas ya no lo es, entonces esa permanente adaptación pudiera ser también un reto a superar dentro de lo que es incluso nuestro esquema de valores y de formación. Desde luego, es una de las primeras necesidades que tenemos que tener a la hora de ser profesionales y querer también tener nuestra carrera profesional dentro de la empresa, esa flexibilidad a los cambios, pero también como empresa, esa transformación cultural que tenemos que hacer como empresas grandes que somos, en concreto Telefónica, es importantísima si queremos acondicionarnos a lo que está demandando la sociedad, que crece exponencialmente, la tecnología está cambiando la forma de relacionarnos, la forma de convivir de forma exponencial, no sabemos de aquí a cuatro años que va a suceder, estamos hablando de que si los robots van a ser dueños, van a ser jefes nuestros, nos da miedo, ya oyes voces, tenemos que hacer una regulación para ilegalizar los robots, bueno, ¿por qué intentamos poner obstáculos a la tecnología? Tenemos que ser flexibles al cambio y aprovechar y buscar nuestro valor diferencial dentro de ese mercado. Y parte de esa adecuación de la sociedad es precisamente este evento que está interconectando tres ciudades de América Latina, Caracas, Medellín y Santo Domingo, por supuesto, en el que la sociedad como actor del sistema político, en este caso de todos los países de América Latina y por supuesto de España, son el principal protagonista. ¿Qué ponderación hace una empresa como Telefónica que tiene una amplia trayectoria de responsabilidad social empresarial de un evento como este? Bueno, yo personalmente vengo de España, es la primera vez que participo en un encuentro como este, la verdad que me ha encantado la acogida del evento, una magnífica organización, además con una temática que nos preocupa mucho, es juventud como estamos viendo y que tenemos todo un futuro por delante para poder trabajar. Es fundamental que seamos conscientes no solo desde nuestra posición como empresa privada, sino desde instituciones públicas, entidades sociales, jóvenes, docentes, maestros, de que es necesaria una serie de acciones, una serie de cambios y que creo que gracias a este tipo de eventos y este tipo de encuentros, el compartir con experiencias de otros países, el poder tener a tantos contextos sociales diferentes en una misma mesa, en un mismo panel, es muy enriquecedor para un aprendizaje. Muchísimas gracias a Luis Miguel Olivas, él es el representante de la Fundación Telefónica y está presente en el encuentro Iberoamérica 3.0 en esta jornada de dos días que ustedes están viendo a través de nuestro canal YouTube Iberoamérica 3.0. Esta tarde, por cierto, estará presentando su ponencia que se concentra en hablar sobre el desajuste entre los sistemas educativos y el mercado laboral. Continúen con esta transmisión que hacemos desde Caracas, Venezuela, interconectados con Medellín en Colombia y Santo Domingo en República Dominicana. ¡Gracias!